hola qué tal mis cracks y viracitos sean bienvenidos a un vídeo más en mi canal no cabe duda que méxico le ganó a paraguay y va contra brasil en estas semifinales de la copa oro femenil la selección mexicana femenil logró su paz a las semifinales de esta copa oro 20-24 luego de vencer a paraguay en un emocionante encuentro que terminó con un marcador de 3 a 2 a favor del equipo dirigido por pedro lópez este triunfo significó un paso muy importante en el camino hacia el título del torneo femenil más importante de esta región el partido estuvo marcado por mucha intensidad y la paridad entre ambas escuadras y aquelino valle se destacó como figura clave en anotar un doblete mientras que karen luna también contribuyó con un gol para que el equipo mexicano por su parte logre los goles a paraguay fueron obra de camila barbosa y rebeca fernández tras esta victoria la selección mexicana femenil enfrentará en un desafío mayor en estas en finales ya que se medirá contra la poderosa selección de brasil bueno amigos el día de hoy les traigo las narraciones de las siguientes países de comebol y de concacaf sin más preámbulos escuchamos y déjame saber tus impresiones en la caja de comentar costado era para el costado se equivoca paraguay puede ser el tercero va con todo la general aparece la arquera apareció mamadilla y equivoca paraguay y esto es falta de jerarquía falta de cabeza falta de control de la guaraní falta de experiencia que contra méxico no puede perdonar ahora hay que decirlo también porque es una realidad si no fuera por esta mujer no sé qué sería de méxico o vaya nos dice que estamos ahora en los ángeles 3 para méxico 1 para paraguay la general estuvo mal y la mala estuvo espectacular mayor tendría que haber metido un globet o una cosita y la pato al muñeco chico bien bobadilla pero le pegó con la diestra y le pegó con la diestra a la maga no es espectacular para mí no vaya servicio del torneo en bp del torneo y vivo ahora le está empatando adriana león el líder de goles cinco goles así es hace unos minutos el méxico versus paraguay femenil y méxico elimina a paraguay y se va a semifinales ante brasil con doblete de valle y gol de luna la selección azteca consigue llegar a semifinales vaya que jugadoras a la mexicana vi una jugada donde dejó en el en el suelo a las paraguayas mientras que costa rica no pudo ni llegar a los penales con las canadienses es por eso méxico demuestra porque es la potencia en el fútbol mexicano por eso si me preguntan quién es la favorita de este torneo pues no me cabe duda que es méxico por otro lado ahora se está jugando eeuu versus colombia donde yo creo que se acabó el encuentro victoria por el equipo azteca de buena forma de buena manera demostrando con autoridad en la cancha demostrando que tienen con que poder salir campeones en este torneo el equipo que creo yo que ahora se pone una de las favoritas clasifica méxico la siguiente ronda amigos se meten a las semifinales a enfrentarse nada más y nada menos que la selección de brasil que buen partido con doblete doblete para ya que lingo vaya en este torneo y marcando creo que la goleadora de la selección de méxico ya que lingo vaya sin duda y qué buena participación para méxico que ha venido solamente ha recibido un gol en contra bueno dos goles en contra con este resultado no había recibido gol en méxico pero por ahí está o terminó se acabó finalizó pasa méxico a las semifinales victoria para el cuadro azteca está méxico metida a enfrentarse nada más y nada menos que a la selección de brasil en la siguiente ronda han sido comentarios bastante bastante van muchísimos comentarios clasifica méxico a la siguiente ronda amigos se mete a las semifinales a enfrentarse nada más y nada menos que la selección de brasil que buen partido con doblete doblete para ya que lingo vaya en este torneo y marcando creo que la goleadora de la selección de méxico ya que lingo vaya sin duda y qué buena participación para méxico que ha venido solamente ha recibido un gol en contra bueno dos goles en contra con este resultado no había recibido gol en méxico pero por ahí está victoria por el autoridad en la cancha demostrando que tienta demostrando se acabó el encuentro victoria por el equipo azteca de buena forma de buena manera demostrando con autoridad en la cancha demostrando que tienen con que poder salir campeones en este torneo el equipo que creo yo que ahora se pone una de las favoritas tras el regreso de la selección de méxico en centro aquí lo tiene con el remate cruzado gol 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 o hace gol gol de méxico en 30 minutos rápido sobre la banda izquierda le quedó el remate chacqueline no va sin cruzado no lo conoce carlos vamos dice que gana méxico no cero dejaba espacios la defensa de paraguay esta vez una recuperación en el último tercio de la cancha de méxico tomó todavía peor parada a una defensa abierta y con pocos efectivos de paraguay un mal cierre limpia frete la quiere sacar con el taco limpia frete la quiere sacar con el taco para resolver en esa posición del área cuando ella estaba corriendo y pelayo hay que acreditarle la asistencia para el gol de jacqueline ovalle como controla con el muslo derecho como fustiga con el empeine de la pierna izquierda por algo le dicen la maga y por algo está siendo la mejor jugadora de méxico en este torneo o baño nos ha dejado números extraordinarios a levantar ovalle de méxico llegó el segundo pesca bien el rebote cara el gol después la clave en un ángulo de méxico 2-0 de paraguay otra vez la lateral derecha que aparece con un gol en este torneo lo hizo de cabeza ante la república dominicana la hace ahora aquí a través de capturar un rechace de la defensa paraguaya en este caso de riberos que rechaza al medio de echarse por cierto lo de alicia bobadilla fue fenomenal esa gran salvada con el botín zurdo y después ante los esfuerzos infructíferos de el isecha morro esa pelota termina colándose en el alco ovalle está siendo una de las jugadoras de la copa oro como les da para hoy ayer y cinco goles ya para hoy en esta copa oro impresionante más dos asistencias también una jugadora que desde el primer partido demostró a lo que estaba y ustedes imaginan pensamos que este estadio se iba a caer porque cada vez cada vez llegan más mexicanos mucha gente que viene apoyando también a la selección mexicana independiente si es de otra nacionalidad ya de cómo queda esto que todavía quedan minutos aquí paraguay sin tener noticias todavía del comienzo de su liga femenina peleándole como le está pidiendo la mejor liga femenina del continente en habla y pana hoy por hoy que en la liga de mexicanos para esta victoria merecida de méxico si había un equipo que merecía la victoria sin duda era la selección mexicana que finalmente se queda con el partido tres a dos y ahora con este resultado por un solo gol cobra una dimensión importantísimo el penal que atajó barreras frente a la delantera jéssica martínez cuánto vale ese penal atajado por stefani barreras para la selección mexicana cuando la jueza dice se ha terminado el méxico ha ganado méxico ha ganado méxico 3 a 2 en un tremendo partido disputadísimo vibrante frente a paraguay méxico 3 paraguay 2 y méxico juega la semifinal de la copa oro frente nada más y nada menos que a brasil el día miércoles con goles de lisbeto valle por duplicado dos goles de la figura del partido lisbeto valle otro de karen luna descontaron camila barbosa y rebeca fernández para paraguay para esta victoria merecida de méxico si había un equipo que merecía la victoria sin duda era la selección mexicana que finalmente se queda con el partido 3 a 2 y ahora con este resultado por un solo gol cobra una dimensión importantísimo el penal que atajó barreras frente a la delantera jéssica martínez cuánto vale ese penal atajado por stefani barreras para la selección mexicana un equipo mexicano que realmente tiene un juego muy interesante es un equipo comprometido dinámico con gran respuesta física y que juega muy bien con la pelota con jugadoras individuales en el 1 a 1 como valle y pelayo que son dificilísimas de defender en el mano a mano con la capacidad de rebeca bernal en todo sentido para dar orden y claridad en la salida con hoy karen luna yendo y viniendo permanentemente y marcando un golazo realmente en méxico estuvo a la altura de las circunstancias y le ha ganado a la selección de paraguay que peleó hasta el final jugó con el corazón paraguay pero no pudo no pudo con el fútbol de méxico